YouTube renueva su plataforma, Apple sube el costo de sus suscripciones y filtran cientos de miles de correos de la agencia nuclear de Irán. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 24 de octubre de 2022. En la India, The Wire se retractó de una historia publicada en donde acusaba a Meta de otorgar a un político local acceso a su sistema Exchec de verificación cruzada, para así poder solicitar la eliminación de publicaciones en su plataforma. Esto después de encontrar ciertas discrepancias en los correos que sirvieron como fuente para el artículo. Meta dijo previamente que la evidencia utilizada en el informe fue inventada. El medio indio dijo que todavía están revisando todos los asuntos, incluyendo la posibilidad de que se haya buscado deliberadamente el desinformar o engañar a The Wire. YouTube presentó una actualización a su interfaz en donde además de mejoras cosméticas, tiene opciones de zoom con gestos, búsquedas precisas, nuevos botones, modo ambiente y un modo oscuro todavía más oscuro. Los gestos de zoom permitirán a usuarios de Android y iOS el hacer acercamiento a videos para ver más detalles. La búsqueda precisa permite encontrar momentos exactos en la versión de escritorio al buscarlos con el ratón sobre el video y ver un previo de los momentos. Las mejoras se estarán liberando a los usuarios de manera paulatina. Apple aumentará el costo de sus suscripciones en Apple Music y Apple TV Plus en Estados Unidos. Un representante de Apple dijo que estos incrementos están relacionados al aumento en el licenciamiento, en el caso del servicio de música, mientras que en video ya se han logrado establecer como una plataforma reconocida con series y películas aclamadas por el público. Los costos finales quedan en $10.99 para el plan individual de Apple Music y $16.99 para el plan familiar. En Apple TV Plus el costo será de $6.99 y el servicio de Apple One queda en $16.95 para el plan individual y $22.95 para el plan familiar y en $32.95 para el paquete Premier. Esperamos un alza de precios en el mercado internacional eventualmente. Microsoft presentó una versión de prueba del PC Manager para Windows 10 y 11 en donde incorpora herramientas de administración para aplicaciones de inicio, almacenamiento y tareas en ejecución en una sola ubicación. Incluye un escaneo de depuración para encontrar archivos y aplicaciones grandes de uso poco recurrente en el equipo, así como un botón para eliminar archivos temporales. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó que un grupo contratado por un país extranjero se infiltró en su red y obtuvo acceso a su sistema de correo electrónico. El grupo Black Reward se atribuye el ataque, obteniendo 50 GB de correos, los cuales filtró en su canal de Telegram. No queda claro si estos contenían información clasificada. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. El hackeo para obtener información de organismos gubernamentales pues ha estado muy activo en las últimas semanas y no, en realidad no es algo nuevo, de hecho ya parece una noticia recurrente. Aquí en América Latina pues Guacamay ha estado muy activo y ha hackeado distintos gobiernos, recordemos en Chile, Colombia, México, precisamente liberando información y aunque esa información parece buscar un fin mejor, pues la manera poco ética en la cual se realiza pues deja algunos cuestionamientos. Irán ha sido atacado previamente con herramientas cibernéticas muy sofisticadas, por ejemplo el gusano Stocksnet, el cual no sé si recuerden, fue la primera arma en esta categoría de la cual se tiene registro, tal vez haya por había alguna que todavía sigue activa y de la cual todavía no sabemos y se logró gracias al uso de esta herramienta retrasar el programa de desarrollo nuclear en Irán por varias décadas y era una cosa que era increíblemente interesante. Se desarrolló en colaboración por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y Estados y el Estado de Israel precisamente para retrasar el desarrollo en el plan nuclear concretamente de Irán y mencionaba que tiene un manejo muy interesante ya que Stocksnet logró sabotear el proceso de enriquecimiento de uranio y lo que hacía es que hay un hay procesos en los cuales es normal que el equipo esté fallando concretamente cuando se está haciendo la se utiliza la fuerza centrífuga para que los isotopos del uranio se vayan desplazando, se vayan moviendo cuando estás haciendo la depuración de este elemento y es normal que ocurran algunas fallas durante estos procesos. Lo que hacía Stocksnet es que de una manera muy sutil hacía que estos procesos se sabotearan y se presentaran más errores de los que se preveían, pero no tantos como para detectar que había una falla concreta en el equipo. Entonces fue un manejo honestamente muy brillante. Pero bueno, vamos a hablar acerca del caso del hackeo y la revelación de información que hizo en este caso los de Black Reward. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién se está beneficiando con esto? Y bueno, tenemos por ejemplo información que primero a través de su canal de Telegram y pues esto se publicó incluso en su cuenta de Twitter, los que nos están acompañando en video y que saben leer esta lengua, pues precisamente van a poder identificar todo lo que viene en el comunicado. Y ellos hicieron el anuncio de que, bueno, de entrada es un grupo de hackers iraníes y pues de volada se liberó esta información. Tenemos partes de los organismos oficiales de los cuales negaron que se haya filtrado información oficial, información sensible y decían, trataban de descalificar el hecho de que hubieran sido invadidos y que se hubiera filtrado esta información. Pero para demostrar qué es lo que en realidad tenían, pues empezaron a publicar información en la cual inclusive estaba datos concretos de pasaportes de científicos e ingenieros rusos que han estado apoyando al gobierno iraní, concretamente en el desarrollo de su programa atómico y nuclear. Entonces, pues bueno, eso es para plantear que efectivamente tenían bastante credibilidad en el caso y empezaron a decir que tenían cierto tipo de información. Entre estos planes, la información que tenían, cabe destacar que dicen que tienen información relacionada con plantas nucleares y sus procesos de construcción. Información personal de trabajadores de la organización, que ya vimos aquí que efectivamente liberaron información de científicos e ingenieros que llegaron a apoyarlos. Entonces, pues bueno, ¿quién se beneficia con esta información? Esa es una pregunta muy particular porque en el momento en el cual vemos que es un grupo de activistas, hacktivistas que están dentro del país, pues lo único que están buscando es desacreditar y quitarle poder al poder, válgame la expresión, inserte ahí un tema musical de Molotov, precisamente para que simple y sencillamente se logre una especie de transición o por lo menos que se logre facilitar que haya una mala imagen de en este caso del gobierno, la cual pues bueno, sabemos que no es una muy buena imagen a nivel internacional y pues eventualmente que se logre tener una sucesión y un cambio en el planteamiento. Recordemos que Irán ha estado, hijo de mano, tristemente muy ha sido muy cuestionado. Recientemente a finales de septiembre precisamente empezaron manifestaciones muy visibles después de la muerte de Masha Amini y a final de cuentas es una situación muy triste, muy aborrecible por parte del gobierno y esto llega como otro ataque más en el cual pues varias de las personas que habitan en este lugar, en Irán, pues están hasteados del gobierno y están buscando distintas maneras para lograr un cambio en esto. En el mejor escenario, bueno, esto que acaba de ocurrir, la liberación de datos del gobierno de Irán, estaría mostrando una vulnerabilidad en el régimen vigente y esto ojalá y pudiera ayudar para que fuera derrocado y se estableciera un nuevo orden. Desafortunadamente, las probabilidades de que haya un escenario optimista, que sería el escenario ideal que se está buscando en el terreno práctico, son muy pocas. En este caso, bueno, y también aquí cabe destacar que es algo que se estaba declarando de que hay un estado extranjero que estaba apoyando a este grupo. Eso todavía faltaría ver porque, bueno, cuando hablamos de hackers y hacktivistas, pues puede haber otros intereses, no necesariamente nacionales. Al parecer aquí son intereses nacionales, pero la cuestión viene de que probablemente quien más se beneficie por este tipo de planteamientos, sobre todo para infiltrar, para conocer a las personas que han estado apoyando e incluso a inocentes que trabajan dentro del programa nuclear de Irán. Pues bueno, eso puede ocasionar bajas terribles, pueden ocasionar problemas que pueden repercutir en la misma población. Y ahí yo diría que no quitemos el dedo del renglón, ya que podríamos tener otros estados con los cuales ha tenido conflicto Irán, concretamente, como lo son Irak e Israel, que podrían estar detrás de este tipo de ataques. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si quieres saber más sobre los ataques cibernéticos, revisa nuestro episodio 132, en donde hablamos sobre cómo un grupo de hackers paralizó las actividades de Costa Rica. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les espero que tengas un increíble inicio de semana.